Dime, que hace de tu vida, dime, que está feliz y mío, dime, has encontrado el amor con él, dicen que no te dato su querer, oh, dime, dime, que hace de tu noche, dime, ven conmigo te doy mi amor, y todo mi corazón con calor, sin ti mi vida no tiene valor, valor, porque te quiero. Tú, eres tú la mujer en mi vida, es imposible no quererte, te pido un favor que hazme a mi lado, tú, eres tú la mujer en mi vida, todas las noches te sueño y te llamo, te llamo, dime, si tú me darías tu amor, como si fuera un ramo de flor, para contemplar toda mi pasión, yo te cantaré siempre esta canción, dime. Tú, eres tú la mujer en mi vida, es imposible no quererte, te pido un favor que hazte a mi lado, tú, eres tú la mujer en mi vida, tú, eres tú la mujer en mi vida, tú, eres tú la mujer en mi vida, todas las noches te sueño y te llamo, te llamo, Eres tú la mujer en mi vida Es imposible no quererte Te pido un favor que ande a mi lado Es imposible no quererte Te pido un favor que ande a mi lado